La idea de hoy es repasar un poco lo que fueron los seis años en la Ciudad de Buenos Aires. A nivel temática, la idea es ver cómo construimos una plataforma de servicios. Cómo creamos una migración de contenidos. Que fue básicamente a reeducar a toda una organización de 100.000 empleados. A escribir para internet. Y hacerlo. Y después la idea es repasar productos. Portal de gobierno, el de turismo, el portal de empleo. Estamos haciendo una idea digital del ciudadano. Y después para el final, es algo que también estamos trabajando. Que es una distro de gobierno para gobiernos. Nos encontramos, y por qué voy sobre el punto siete. Nos encontramos que hay muchas o varias distros de gobiernos. Están muy enfocados en lo que es la parte federal de Estados Unidos. Que no se aplica para ciudades, no se aplica para provincias. Con lo cual los tipos de contenido que en Drupal, por ahí es más costoso el trabajo de rehacer los sitios. Para darles contexto, y voy a ir muy despacio en esta parte. La audiencia nuestra son 89 millones de visitas durante el 2014. 30 millones de visitas únicas. Y casi ya pasamos el 1.600.000 de escalas de aplicaciones móviles. Esto es lo que nosotros llamamos audiencia digital en la ciudad. Lo cual básicamente son ciudadanos interactuando en información y servicio. El 95% de esta gente corre sobre sitios nuestros en Drupal. Para hacer una idea, la ciudad de Buenos Aires tiene su propio data center. Nosotros hosteamos nuestras cosas. No estamos en la nube por una cuestión de ley. Tenemos que tener nuestro propio data center. Pero todo no era lindo. Esta fue la primera web de gobierno. Y juro que vamos a llegar a un punto. Como saben, los sitios en el 97 eran estos. El fútbol y el tango y el ballet eran los que portaban en la ciudad. Después el sitio se modernizó. Hizo un cambio. Y este fue más o menos nuestro sitio del 2004 al 2012. Cambiando un poco la gráfica. Pero atrás era lo mismo. En sí no teníamos administrador de contenido. Lo único que se usaba era un web app donde se subían archivos HTML. Y se publicaban cosas. Se reutilizaba el código. Se comentaba el código. Se copiaba, se dejaba comentado y se escribía cualquier otra cosa. Y así llegamos que en el 2008 nos encontramos con esta situación. 28 call centers. 400 sitios. 1000 de aplicaciones legacy. El 80% de las cosas que hacíamos se tercerizaba. Y el 20% se hacía in house. Había cero cultura interna de gobierno. Y cero integración de equipos. Básicamente el gran problema que tienen las administraciones públicas. Es que trabajan como silos. Están todos aislados. Cada uno hace la estrategia y tecnología que tiene ganas. Y se reinventa mucho la rueda. Lo cual nos llevó a un problema de tratar de entender. Como primero simplificamos un call center. Eso es otra historia. Pero sobre todo el problema que teníamos es la disparación de lo que eran los sitios web. O sea, 400 sitios. En los cuales era muy probable que si uno buscaba la misma información 400 veces no estaba escrita de la misma manera. Lo cual nos generaba un problema con el usuario. Básicamente nuestra experiencia de uso apestaba. Y era inmanejable. Todo dependía de un programador. Si uno tenía que cambiar un texto, necesitaba un programador. Era la subocupación del programador. Porque se estaba cambiando el código a mano. Lo cual nos lleva al 2012. 2010-2012. Esta fue la última captura de pantalla del sitio antes de cambiarlo. En sí, nos encontramos con la idea de cambiar algo. En su momento no sabíamos si era Drupal, Joomla, Wordpress, o tener que construir un framework propio. Empezamos a investigar en el 2010. En 2011 estuvimos en lo que era Drupal con Chicago. Tratando de encontrar, básicamente nuestra primera principal pregunta era que lo mantenías. Y por qué tomar un framework. Terminamos adoptando Drupal. Porque nos dimos cuenta que atrás había una comunidad. Que podía mantener todo lo que era el core. Y que nos garantizaba que iba a haber salto de versiones. Y sobre todo iba a haber parches de seguridad. Y un montón de otras cosas que uno planifica en sitios. Que cuando elige un framework. O elige un CMS. Tiene que saber que atrás hay una comunidad que le dé sostento. También la decisión tecnológica fue ir hacia Drupal. Que era PHP en su momento. Teníamos programados PHP. Y una cuestión de tomar recursos humanos que ya teníamos. Y poder ir saliendo. En si, de manera rápida. Lo que creamos. Básicamente empezamos a crear políticas internas. Creamos una política de release de data sets. Que era todo lo que tenía que ver con gobierno abierto. Creamos estándares de tecnología. Hoy usamos software libre. Hoy creamos el 80% del software interno. Y un 20% lo tercerizamos. Cuando lo tercerizamos dentro de nuestro estándar. Son por lo general software libre. Para casi todo Drupal. O tecnologías open source. Y a su vez generamos procedimientos internos. O sea normas dentro de la administración pública. Para setear por default. Que cualquier trámite o procedimiento sean digitales. Estén pensados para digital primero. Ustedes me pueden frenar o preguntar en cualquier momento. Por eso levanten la mano. Y les paso el micrófono. Nuestra infraestructura básica. No es muy loco. No hicimos nada raro. Pusimos un varnish adelante de un Drupal 7. Que en la misma instancia de Drupal. Conviven el sitio de Buenos Aires. Y el sitio de turismo. Tenemos solar. Tenemos una API interna hoy. Pública en el futuro. Construida con Mongo. Nuestro entorno de GIS. Que es la parte geográfica. Que tenemos nuestro propio motor de IMAPA. Un OpenX para servir banners y servers. Que es algo que uno tiene que empezar a administrar. Y construimos junto con OpenID. O OpenID Connect ahora. Todo lo que es la parte de identidad del ciudadano. Esta estructura. Nos permite administrar. Entre 70 y 60 millones de visitas. Al año. De manera bastante escalable. Hoy tenemos un promedio diario. O simultáneo. Entre 1700 a 1900 usuarios. Por segundo. Que vistos. Estas son cosas divertidas que tenemos hechas. Esto es una visualización. Del tráfico nuestro. Sobre nuestro varnish y nuestro Drupal. Sobre el lado derecho. Son visitantes. Lo que ven sobre el lado izquierdo. Son las distintas partes que nuestro servidor va sirviendo. Y lo que son las pelotitas. Las explosiones son la cantidad de hits. Que en su momento van teniendo. Esto es lo que hacemos. Agarramos nuestros logs de varnish y de Drupal. Y los visualizamos. Usamos una visualización open source. Que te permite ver. De hecho nuestra infraestructura tiene esto corriendo. Para empezar a ver la cantidad de tráfico. Que va recibiendo ciertas partes del sitio. Como verán. Lo que más pega siempre son imágenes. Hay cosas que ya están servidas en el caché. Y no pasan. Esto también nos sirve mucho para CUA. Y esas cosas. Y en sí, el gran cambio que hicimos en la gestión fue incorporar git. Adoptamos git. Que antes no lo usábamos. No sé si ustedes saben. Cuando uno es proveedor del estado. El estado le tiene que entregar el código fuente. La mayor parte de los proveedores entrega el código fuente en un CD o en un DVD. Lo cual se vuelve inútil para la gestión. Porque de golpe uno tiene una pila de cosas que ya es abandonware. Incorporamos el modelo de que los proveedores entreguen el código fuente a través de git. Usamos gitlab internamente. Donde ya tenemos más de mil usuarios. Y más de doscientos proyectos. Los proveedores nos entregan por ahí el código. Y hacen un push. Nosotros tomamos un pull y eso va a toda nuestra infraestructura. Y nuestros productos internos hacen push y pull. Y se van llevando. Eso nos permite hacer cosas como esto. Esto es el log de nuestro git. Acá lo que se ve son ramas. Proyectos. Cada explosión es cuando alguien sube algo al repo. Si van viendo en la pantalla, lo que van viendo son los tipos de lenguajes. Y los tipos de usuarios. El tipo de proyecto en el que van metiendo. Creo que es un año del 2012 que visualizamos. Y lo que se ve es la interacción en diferentes áreas de gobierno. Como van empujando código a lo que es el git. Esto es lo que buscamos en gobierno. Interacción. Integración. Y que vaya llevando. Otra cosa que hicimos fue estandarizar. Creamos una guía de UX. Una guía de visualización. Readoptando lo que es bootstrap. Bootstrap es un framework creado por gente en twitter. Que básicamente te estandariza el front. Por decirlo de alguna manera. Lo que hicimos fue crear una marca. Y un manual. Si entran al github de la ciudad lo pueden ver. Lo pueden ir viendo. Es un documento vivo. Lo que hicimos es que cada vez que algún área nuestra. O algún proveedor o incluso internamente. Quería desarrollar algo. Se le entrega nuestro stack de desarrollo. Donde pedimos que usen Drupal. Y todas las librerías. Y se les entrega nuestro link. A lo que es nuestro bootstrap. Para nosotros. Donde está toda la documentación. Y todos los estilos. Y demás cosas que usamos dentro de lo que es el front de la ciudad. Con esto lo que logramos es escalar. Y poder administrar un montón. Un montón de proyectos simultáneos. Que tienen que tener la misma estética. Por decirlo de alguna manera. Lo que buscamos es que haya una coherencia de navegación. Entre nuestros usuarios. Y que puedan ir. Y esto es lo más fácil hasta ahora. Nuestro principal problema fue este. Por la integración. Y la migración de contenidos. De un sitio legacy. De casi un millón de HTML con contenido. De los últimos 10 años de la ciudad. Donde primero intentamos migrarlo. Y fue todo mal. O sea. Básicamente. El primer año adoptamos una migración forzada. Del millón de páginas y del millón de contenidos. Y lo perdimos. No fue bueno. No fue exitoso. Y tomamos la decisión de arrancar de cero. De arrancar de cero la construcción de un Drupal. Pensado para gobierno. Y por gobierno. Y a su vez con la oportunidad de reescribir el contenido. Pensado para los usuarios finales. Y no en el ego estúpido de la gestión. Los gobiernos siempre escriben de manera difícil. Donde solo explican cosas que al ciudadano no le interesa. Tomamos la decisión de capacitar a toda la administración. Hoy tenemos mil redactores que crean contenido dentro de la gestión. Y una parte de mi equipo les hace seguimiento. Y los educa a escribir para internet. Y les hace seguimiento en cuanto a contenido. En sí. Creamos diferentes tipos de contenido. Noticias, áreas, páginas, páginas del libro. Trámites, landings y aplicaciones. Esos son los tipos de contenido que hoy usamos en Drupal. Que si uno piensa en una ciudad no necesitan nada más. Necesitan noticias para comunicar. La inscripción. Páginas, páginas de libro. Y crear ciertas cosas como poner el tipo de contenido de trámites. Pensado justamente como un trámite o un procedimiento de administración pública. Nosotros definimos que es como una especie de guía. Paso a paso. De como un ciudadano puede realizar un trámite. Ahí hubo mucha capacitación con las áreas. Se las obligó a reescribir sus procesos en 4 o 5 pasos. Si no lo podían explicar en 4 pasos, no entraba dentro del website. Trabajamos mucho sobre la construcción de la comunidad de Drupal. Desde el 2012 a hoy organizamos ya 3 GOVCAMS. A mi me llama la atención no haberme enterado de esto. Lo hacen siempre de cara hacia adentro al gobierno. Es 100% interno. Es 100% interno. La idea es que este año lo queremos abrir. Siempre depende de la cantidad del lugar que conseguimos. La idea de esto fue organizar un tru-palcon. Es como un bar camp. Se le pedía a gente de gobierno. Acá tengo un video. Mientras hablo. La idea era hacer un día donde hubo más de 500 empleados de gobierno. Donde explicaban proyectos. Uno de los tracks nuestros era básicamente Drupal. Web. Creación de aplicaciones móviles. Pasaba desde todo. Desde que hablaba un ministro, un subsecretario. Cualquier persona que llevaba un proyecto adelante, no importa el rango. Se hacía. La idea de generar una desconferencia. Para transferir tecnología dentro del gobierno. Hacemos mucho de estas cosas justamente para crear comunidad. Hoy lo que hacemos también es parte de tomar los otros programadores que tienen otras áreas de gobierno. Y transformarlos o evangelizarlos dentro de lo que es Drupal. Usamos la fuerza motriz de ellos para eso. Y eso en cuanto a la migración. Si voy muy rápido me dicen. Y a eso nos llegó a lo que es hoy el portal de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hoy esta es la home de hoy a la mañana. Si ven, nosotros ahí les ponemos dos páginas. La home donde se pone al frente del ciudadano lo que más visitan. Después hay un modelo de qué trámites quieres hacer. Que básicamente te lleva a esta guía de trámites mezclada con solar. Que te permite identificar rápido los trámites y los servicios. Creamos desde un catálogo de aplicaciones dentro. Un store de aplicaciones dentro. La misma distro de Drupal. Donde los tipos de contenido de aplicaciones. Después se visualizan en un store. Si ustedes lo visitan. Van a encontrar que hay aplicaciones oficiales de la ciudad. Mezcladas con aplicaciones que han salido en nuestros concursos. De aplicaciones de gobierno abierto. Están publicadas ahí. Las áreas como en este caso. Es el subte también. Nos sentamos con cada área o cada unidad de negocio. Por decirlo de alguna manera. Con cada área de gobierno. Y rediseñamos su comunicación digital. Sea porque hay que construir cosas. Hay que mejorar. Una pregunta. Dentro de este proceso de dictar políticas. ¿Cuál es la relación entre el gobierno de la ciudad y el gobierno del país? O el gobierno federal en el caso de ustedes. ¿Qué órdenes tienen? ¿Qué autonomía tiene la ciudad frente al gobierno central? La ciudad de Buenos Aires es autónoma. Con lo cual tiene autonomía completa. Sobre lo que es el gobierno nacional. Y dicta sus propias políticas en lo que es tecnología. Si, al tener una legislatura y un senado. Tiene su propia normativa. Tiene su propia ley de accesibilidad. Tiene una ley de acceso a la información. Y eso son cosas. Nuestros sitios pasan los complements de accesibilidad. Tenemos una aplicación que genera una solución para la gente con discapacidad auditiva. O visual. O motriz. Que permite navegar el sitio. Ya sea porque puedes navegarlo soplando. Con el teclado. Hay diferentes soluciones. Que testeamos con diferentes organizaciones. Entonces, la oportunidad que nosotros vimos en construir un sitio nuevo fue también de relanzar la comunicación de gobierno. Lo cual después nos llevó a crear una versión de Drupal. Integrada con nuestro sitio principal pero para turismo. Esta es como la portada del home de turismo. La cual hoy en realidad ya convive en tres idiomas. Esta en inglés, en portugués y en español. Como verán, acá en español. No. En español y en inglés tienen diferente editorialización. Lo que está en español. Que es lo que está a la derecha de ustedes. Es diferente el contenido que está en inglés. O sea, hay un área de gobierno que maneja todo lo que es el contenido inglés. Dentro de turismo. Y otra en español. Que van generando diferentes tipos de comunicación. Todo eso nos lo permite hacer Drupal desde el lado de multilenguaje. Para que ahí no nos pasamos sobre nada. ¿Lo haces todo dentro del mismo Drupal? ¿Y haces distintos dominios? ¿O son dos Drupal distintos que tienen distinto contenido? Turismo y Buenos Aires hogar están dentro del mismo Drupal. Reutilizan los módulos core y los módulos de negocio que tenemos. Están en diferentes dominios. Pero tienen diferentes bases de datos. Pero dentro la instalación es la misma de Drupal. Lo que nos permite ahí es saber que cualquier cosa que desarrollamos para Buenos Aires hogar. Lo podemos reutilizar en turismo. A su vez, el año pasado decidimos rehacer nuestro portal de búsqueda. La ciudad tiene un área de trabajo. La ciudad tiene un área de empleo. Que le permite a empresas privadas subir sus búsquedas laborales al portal de ellos. El portal que teníamos era viejo. Estaba sobre un framework que no controlábamos. Que se lo habían comprado a un proveedor. Lo rehicimos en Drupal. Y lo integramos con lo que es nuestro ID ciudadano que vamos a ver después. Si yo entro a nuestro portal de empleo o de trabajo, lo que se encuentran es el perfil del ciudadano. Este perfil está relacionado con la misma cuenta de usuario que tienen dentro de Buenos Aires hogar. Que es el portal principal. Y lo que van obteniendo son ofertas laborales de acuerdo al perfil que me cargo. Este es, por ejemplo, mi perfil. Y yo, depende de lo que yo setie, empiezo a recibir ofertas de lo que a mí me interesa. Puedo cargar desde mis postulaciones, mi CV, mi experiencia laboral, todos mis datos. Y me puedo postular a búsquedas. Esto lo que nos permite es generar una experiencia personalizada para los usuarios. Empezarles servicios de manera segmentada. Y que solo encuentren lo que les interesa encontrar y no bombardearlos con información. Para eso, el año pasado avanzamos en un ID ciudadano y en un dashboard ciudadano. Para el ID usamos OpenID Connect. Que es el mismo estándar que Estonia y el Reino Unido están usando. En la versión Drupal 7, OpenID es parte de los módulos. En la 8 lo removieron. Con lo cual la integración fue extremadamente simple. Vamos a un concepto donde uno se loguea con su email o con su cuenta de Google y Facebook. Eso le crea una cuenta de usuario que le permite acceder a diferentes cosas. Creamos un dashboard dentro de la distro de Drupal. Todo el front lo hicimos en Angular. Lo que hacemos es traer muchos servicios. Por ejemplo, si ustedes ven acá, se van a encontrar con que este es mi dashboard. Y yo puedo acceder a la inscripción de escuelas. La inscripción de escuelas es que todos los padres pueden inscribir a sus hijos una vez por año. Las escuelas. Y el usuario está centralizado. Alquiler social. Alquiler social es un programa de la ciudad. Donde te ayudan a conseguir un crédito o una garantía para alquilar un departamento de la ciudad. Eso es otro sitio construido en Drupal. Que está integrado con nuestro ID. El portal de trabajo. Y después una plataforma de concursos que no es Drupal. Pero también es open source. Donde lo que buscamos es generar la fidelización del usuario y que siempre sea el mismo ID. A su vez, esto trae automáticamente a nuestro sistema de atención ciudadana mi reclamo. Yo tengo un reclamo de veredas rotas. Veredas son las aceras. Donde me dice el estado donde está. Y que estado es. Obviamente está denegado. Porque yo puse que era un test. Pero la idea es para la prueba. Y también nos permite tomar turnos generales. De atención para partidas. Casamiento, lo que sea. Pero sobre todo los turnos de lo que es salud. Todo nuestro sistema de salud tiene turnos. Y los turnos es a través de la web. Y son digitales. Y a través de este usuario. Eso que nos permite el día de mañana empezar a medir. Las preferencias del usuario. Y optimizar nuestros procesos. Si ustedes siempre me piden un turno un jueves. Y yo siempre te doy como opción un lunes. Es muy probable que vos me digas que no. O posiblemente me lo aceptes. Y después no te muestres. El famoso no show. Si nosotros podemos encontrar la manera de mejorar tu experiencia de uso. Para nosotros es optimizar procesos. Y también dar un mejor servicio. La idea de crear un ID es ese. Hoy este ID está pensado para ciudadanos y turistas. De la ciudad. Mucha gente accede a servicios que necesitan ser ciudadanos. Y otras no. El objetivo, si bien hoy ya son 120 mil usuarios. Es llegar a los 2 millones de usuarios. Para final de este año. Integrándolo con otros servicios. Y a su vez. Y estoy yendo muy rápido por lo que veo. Pero no importa. Estamos trabajando en un proyecto con NYU. NYU es la Universidad de Nueva York. Que se llama ExpertNet. ExpertNet busca resolver el principal problema que tiene la administración pública. Que es quién sabe más cosas de algo. Encontrar a la persona que más sabe de inundaciones en la ciudad. Que por general no es el director general. Sino es la persona que sabe exactamente cómo van los caños. Los pluviales. Que los momentos de trabajo interno son necesarios. Esto es lo que estamos tomando de experiencia para una intranet. Y la idea es que podamos cargar usuarios dentro. Empleados de la ciudad. Con sus perfiles y sus habilidades. Y poder generar un buscador. De gente. Dentro de una organización. Para poder encontrarlos más rápido. Esto lo estamos trabajando en NYU. Gracias. Justamente tenía la inquietud. De qué manera vinculan las actividades de desarrollo. De todas estas funcionalidades. Y del proyecto. Para incentivar las visitas. Y el consumo del contenido y la información que ustedes generan. A través de la plataforma de los usuarios. En vista de que tienen estas metas. Que pueden llegar a ser bastante agresivas. En ciertos casos que igual hay que ver. Incentivar al usuario a que comience a utilizar esto como un servicio. En cuanto a ID. Lo que hacemos. En realidad es transparente para el usuario. Lo que nosotros buscamos crear con ID. Es un paraguas. Sobre la cantidad de usuarios únicos. Que estaba creando la administración. El estado ama usar la palabra única para todo. Y crear el único sistema de lo que sea. Lo que hicimos con ID. Fue obligar. A todas nuestras aplicaciones de negocio. Por decirlo de alguna manera. A adoptar un único ID. Para poder generar esa transversabilidad. Del usuario. El usuario no tiene por qué buscar trabajo. Sacar un turno. Y pedir una partida de nacimiento. Pero a su vez. Si le tiene la necesidad. Y tiene que crear tres cuentas diferentes. Es ridículo. No estamos forzando al usuario. Estamos forzándonos internamente a nosotros. A integrar los sistemas. Eso es lo que nos permite generar transversabilidad. En nuestro core. Que no siempre existe. Con lo cual nos da la oportunidad de forzar a diferentes áreas. A repensar los sistemas. Y a generar esa integración. Bueno. Expernet en sí. Lo que busca es generar una distro de Drupal. Para instalar internamente en gobiernos. Y generar una especie de intranet. Cercheable. O buscable. Que permita conocer a la gente. Las administraciones. Y como toda organización grande. Es muy difícil conocer a las personas. Y es muy difícil saber en qué proyectos trabajan. Eso ahorra un montón de tiempo. Y evita todo el concepto de reinvención de la rueda. Que es algo muy común. Lo cual nos lleva a una distro de Drupal para gobiernos. Siempre la pregunta es. ¿Por qué una distro? Porque queremos construir una comunidad de usuarios de Drupal. Porque creemos y queremos que haya reutilización de código. Las ciudades tienen el mismo problema. Todas. Las mismas necesidades. Nosotros avanzamos un montón. Aprendiendo un montón de otras ciudades. En lo que es nuestros sitios. Y creemos que podemos pensar una versión de Drupal. Que pueda tomar la comunidad y trabajar sobre eso. La idea nuestra es enfocarla en lo que las ciudades necesitan. Para darles servicios al ciudadano. No enfocadas en vender. Las áreas de gobierno. Eso no funciona. Nadie visita un sitio de gobierno porque sí. En sí nuestra distro. Básicamente va de lo básico. De roles y permisos. Que usamos organic groups. Para todo lo que es la descentralización. Solar. La creación de áreas y sus demás contenidos. Lo que es contenidos. Trámites. Aplicaciones y noticias. Y lo que es nuestro bootstrap. No el que vieron ahora. No el que está productivo. Sino el que va a ser la nueva versión. Que ahora después lo vamos a ver. Eso nos va a permitir movernos. Hoy estamos en esta etapa. Estamos en la definición gráfica y funcional. Estamos construyendo un alfa. Que va a estar lista para marzo. Vamos a tener un release interno. En junio. Y en agosto. Y si esos releases internos pasan. Nuestro QA. Seguridad. Y todo lo que nosotros entendemos. Que es necesario para que una web de gobierno sea pública. Lo liberaremos en octubre. En github. Para que lo tome la comunidad. Nuestra idea es liberar. Usamos github. Tenemos un perfil de github de la ciudad. Y tenemos un perfil en drupal.org. Para subir la distro. Ahí directamente. La idea de esa distro. Es que va a estar alineada con el nuevo sitio de gobierno. Con lo cual va a tener mantenimiento. Y va a tener evolución. Las cosas que desarrolle la ciudad. También van a ser desployadas. En lo que sea la distro pública. Que más o menos se va a ver así. Esto es la gráfica del nuevo sitio de la ciudad. Donde hay miles de cosas. Como un ribbon arriba. Pensado porque si hay que poner un ribbon. Toda la experiencia de gobierno. Eliminamos el slider. Y el slider se va a quedar finalmente en el 2012. Y no va a volver al 2016. Mucho más gráfico. Todo el tema de trámites. Repensado. Y el ideal es que cuando uno. Por relación de aspecto de pantalla. Se achique. La home se transforme en una aplicación. Directamente ya sea responsive. Y que las áreas de golpe empiecen a tener lo mismo. Todo mucho más gráfico. Todo mucho más visual. Y eso nos permite interactuar más. Nuestro tráfico mobile creció del 2012. Que era el 1%. Al 2013. Que era el 7%. El año pasado ya fue el 18%. Y así va a seguir creciendo. Es inevitable que vayamos a mobile. Es inevitable que lleguemos nuestros trámites a mobile. Entonces el sitio en sí se va a transformar en una gran app. Cuando se levante desde un teléfono. Gracias y preguntas. No sé. Pero no lo van a transformar en una app. O sea, lo van a seguir sirviendo con Drupal. Y vía web. No lo van a transformar en una app. No. No. La idea es. Les muestro. No. 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 Es un gran desafío en sí, hoy lo estamos usando, estamos teniendo angular cuando levantamos el front. Todo ocurre en el browser del usuario. Hacemos algo similar a lo que te hace Facebook, que te empuja una query gigante de json y vos renderizas en tu browser. Esa fue la única manera que encontramos de que no muera y pinche, porque si bien por varnish tenemos todo callado lo que es anónimo, por más que uses stickization y todas esas cosas, toda la renderización hoy lo estamos usando en angular. Son servicios que vienen, llevan, muchas cosas las corremos de atrás en servicios internos nuestros de crons, y el resto del front si angular, y por ahora anda bastante bien, se levanta y te genera todo el sistema. ¿Alguna pregunta más? No es una pregunta técnica, me impresiona, y sé que la palabra puede doler un poco, pero para que algo como lo que ustedes hicieron allí funcionara en este país, se necesitaría de alguna manera un comportamiento casi dictatorial para lograr unificar a todos los estamentos que funcionan alrededor del gobierno. Yo no entiendo cómo lo hicieron, los felicito, es una maravilla. No entiendo cómo lograron juntarlos a todos y trabajarlos todos, no sé qué hicieron, quisiera saber qué hicieron. Desgraciadamente es un poco dictatorial. Si vos ves el ejemplo, no solo nosotros, lo que hizo GOV UK en el Reino Unido, es exactamente lo mismo. Pasas a ser la persona más odiada de gobierno, pero es por su bien. Sí, la idea es, todo está demostrado a nuestro lado, y pasamos por un proceso grande de explicar por qué este era el camino, y demostrado en lo que eran métricas, analytics, navegación, más allá de que era un capricho, se tenía que entender que había más tasa de clics, demostrando, poniendo al frente lo que quería el usuario, que poniéndole contenido que no servía. Yo siempre digo lo mismo, solo un suicida, lee las misiones y funciones de un área de gobierno, nadie lo hizo. Está del lado institucional, y está todo bien, pero la gente tiene otro interés, tiene la necesidad, y vos tenés 5 segundos para darle la mejor experiencia de uso que tiene, o si haces mal tu trabajo, le podés arruinar el IVA 5 segundos de su día, que es un montón de poder, arruinar 5 segundos la vida de una persona. Porque la verdad, que el usuario se frustra cuando entra a un portal de gobierno. Entonces, con ese objetivo, sí, llega un punto donde tenés que ser muy firme en la administración, nosotros por suerte, tuvimos mucho apoyo de lo que es el secretario general, el secretario de medios, y el jefe de gobierno para hacer esto, entendían y creían que era el camino del internet, lo cual nos dio mucha libertad para construir este sitio. Gracias. 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 Gracias.